hola qué tal los saludo les habla ángelo rico y existe un libro que se me hace maravilloso y que fue escrito por pat dorsey que se llama o que se denomina como el pequeño libro para generar riqueza para los que no sepan quién es pat dorsey él es una de las personas más ricas del mundo y es uno de los gerentes o gestores de fondos de inversión más exitosos de la historia él ha escrito un libro y es el tipo de autores que a mí me encantan porque son los que tienen el fruto en el árbol y te explican cosas que ellos hacen el hecho es que me he leído este libro y he logrado extraer de él cinco puntos que se me hacen maravillosos y que son los que quiero compartir con ustedes a continuación el primero de ellos esto es lo que dice pat dorsey y lo comparto completamente el primer punto es que deberíamos invertir únicamente en compañías que posean ventajas competitivas y estas ventajas competitivas deberíamos saber determinar si son ventajas competitivas que pueden perdurar a largo plazo esto es una variable subjetiva es no es cuantitativo sino cualitativo pero tenemos que saber determinar cuáles son el tipo de ventajas competitivas que pueden ser duraderas a largo plazo el segundo punto al momento de invertir según pat dorsey es que deberíamos invertir en aquellas compañías cuyo precio de cotización en este momento esté por debajo de su valor intrínseco para los que no comprendan que es el valor intrínseco es un valor que cualquiera de nosotros puede calcular y que lo que busca es que seamos capaces de determinar cuál sería el precio fundamental de la compañía en la cual queremos invertir entonces supongamos que el precio fundamental está por aquí lo que dice pat dorsey es que deberíamos invertir cuando el precio de cotización se ubique justo por debajo del valor intrínseco porque esto es lo que en términos de benjamin graham se conocería como margen de seguridad pues un precio con descuento que nos ofrece margen de seguridad al momento de invertir la tercera clave desde el punto de vista de pat dorsey a tener en cuenta al momento de invertir es que deberíamos ser capaces de mantener nuestra inversión a largo plazo siempre y cuando y este es un punto muy importante siempre y cuando esta compañía mantenga inalteradas las ventajas competitivas de las que hablamos en el primer punto si estas ventajas competitivas se empiezan a deteriorar o si empiezan a perder solidez si empiezan a perder fuerza entonces allí sí que deberíamos comenzar a valorar qué tanto tiempo más deberíamos mantener esta inversión en nuestra cartera el hecho es que deberíamos mantener si las ventajas competitivas se mantienen por las mismas razones que compran si esas razones desaparecen se convertirán en las razones para vender el cuarto punto hacen referencia a cuatro variables que hacen parte del foso defensivo cuando hacemos referencia a foso defensivo estamos advirtiendo o estamos describiendo aquellas variables que se convierten como en un blindaje de esta compañía frente a la competencia pensemos en un castillo de estos castillos de la época medieval que estaban rodeados de un foso es decir como de un lago y allí tú le metes cocodrilos tiburones o lo que sea para defenderse de ataques desde el exterior esto es un foso defensivo en términos corporativos un foso defensivo por ejemplo podrían ser los intangibles intangibles pueden ser patentes el branding el reconocimiento de marca o por ejemplo cuando una compañía cuando una marca es capaz de adueñarse de una parcela importante de la mente del consumidor o cuando se gana las preferencias del consumidor por ejemplo la mayoría de nosotros cuando piensa en comprar por internet piensa en amazon eso es eso es un intangible eso no no es ni un edificio ni una máquina es sencillamente que ellos se han posicionado en la mente del consumidor un segundo factor en términos de foso defensivo podría ser por ejemplo una ventaja de costes es decir si otro competidor quiere entrar en ese nicho de mercado esta empresa tiene una ventaja de costes tan importante que cuando observa que viene un competidor lo que hacen es reducir costes reducir precio de venta mejor para matar a la competencia y cuando la competencia muere pues vuelven a subir sus precios de venta generalmente esto se conoce como una actitud monopólica en el mercado y podría ser incluso castigada por los reguladores pero el hecho es que cuando las empresas muchas empresas tienen ventajas de costes y lo utilizan como parte de su foso defensivo para defenderse de la competencia otra por ejemplo otro otro otra variable para que se puede incluir dentro del foso defensivo es por ejemplo aquellas compañías que se pueden beneficiar del efecto de red es decir ya tienes a millones de clientes en tu base entonces allí con la infraestructura que tienes entre más personas utilicen tu red mejor diluyes tu base de costes con la misma infraestructura que atiendes a un millón de personas puedes atender a 100 millones entonces tu base de costes se diluye pero es más entre más gente está en la red es más difícil de sustituirte un ejemplo clásico de esto son las tarjetas de crédito como visa o mastercard ellos tienen terminales en los comercios qué tan fácil es sustituir a esas terminales cuando millones de personas tienen tarjetas de crédito o de débito con la franquicia visa mastercard o american express etcétera eso también hace parte del foso del foso defensivo existe un quinto punto que se podrían entender como ventajas competitivas donde podríamos incluir por ejemplo que solamente deberíamos invertir en compañías que tengan fantásticos negocios porque venden maravillosos productos que tienen una cuota importante del mercado y esto hace que incluso el sector en el que operan no esté atomizado sino que ellos como tienen una participación importante pueden mantener los márgenes elevados cuando las compañías están en sectores muy competidos generalmente tienen que competir reduciendo precios y esto reduce los márgenes y reduce su potencial para generar valor a largo plazo si estás en un sector donde tú eres uno de los líderes o incluso el líder tienes la capacidad para mantener elevados los precios y por lo tanto elevados los márgenes otra variable de este quinto punto que podría ser una ventaja competitiva es por ejemplo un gran equipo gestor un equipo gestor con experiencia que tenga cualidades de trabajo que sean éticas y que sean respetuosas con los accionistas y con los inversionistas estos son los cinco puntos que según pat dorsi todos deberíamos incluir al momento o tener en cuenta al momento de invertir en bolsa creo que son fantásticos y creo que cualquiera de nosotros los puede utilizar y los puede puede desarrollar la capacidad analítica para identificar aquellas compañías que reúnen estas características y que probablemente cuando las encontremos y identificamos el momento adecuado para invertir en ellas seguramente se convertirá en una buena inversión para nosotros reduciremos los riesgos pero al mismo tiempo probablemente esto tendrá un mayor potencial de valorización a largo plazo muy bien esto era todo lo que les quería comentar este libro me pareció maravilloso léanselo si este vídeo te ha gustado déjanos un pulgar arriba compártelo en redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda realizar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa son 15 capítulos son gratis aquí debajo te dejo un link solicítalo y te lo enviaremos a tu correo electrónico ahora sí me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto